tenemos que darle soluciones a nuestros jugadores y que ellos sean los que elijan dependiendo lo que ha hecho el balón vale la norma de no dos penetraciones consecutivas y ocupar esquinas para mí fundamental de no dos penetraciones consecutivas es por un tema de espacios cuando un compañero digamos que junta defensores vale penetra atrae a la defensa si volvemos a penetrar a partir del primer pase pues seguramente se vuelva a encontrar ese espacio ocupado con dando un pase más o un extrapaz pues posiblemente hagamos que la defensa recupere vale y en el trabajo de close ado le castiguemos tirando volviendo a penetrar y para mí en las esquinas bueno son muy importantes porque además de hacer el campo más grande dificulta mucho el tema de las ayudas defensivas vale porque el defensor se tiene que ir muy atrás para poder verme se aleja más del balón las recuperaciones son más largas vale esta la he subrayado la de si balón se acerca yo me alejo si el balón si si se aleja yo me acerco vale esto no es mío esto no lo he inventado yo vale es una de las normas que utiliza en su decálogo jota cuspinera vale y la norma de los círculos para mí ambos es básico y ahora explicaremos un poquito por eso está subrayado de que estoy hablando vale luego si vas a recibir no puedes no insistas por atrás esto lo hemos comentado antes muy importante también y por último podría poner muchas más pero bueno en puesto de estas que un defensor no pueda cubrir a dos atacantes es decir no podemos estar dos atacantes en la misma línea de pase y que un defensor nos pueda defender a los dos vale que debemos crear incertidumbre al defensor y que tenga que elegir bien lo último y nos vamos a las tareas os hablo un poquito de qué significa eso si el balón se acerca yo me alejo se aleja yo me acerco vale la norma de los círculos bien las penetraciones pueden ser todo el mundo imagina que está viendo el ratón pueden ser de cara a balón vale jugador número 2 está en 45 y está de cara a balón o pueden ser en la imagen número 2 el número 3 de espaldas a balón vale cuando son de cara a balón vale lo normal es ocupar la esquina vale creando incertidumbre en la defensa que tenga que elegir si me defiendo no y pues bueno facilitando la línea de pase cuando son a espalda como pasa en el número 3 utilizamos la norma de los títulos que no hay más ni menos que es crear un círculo ficticio entre la penetración y el recorrido que yo hago sin balón vale y por último tenemos otra norma de los círculos que en este caso con un jugador en posición interior el lado contra del lado de vale cuando un jugador penetra pues bueno juega sin balón si el jugador con balón va a línea de fondo el interior va sube sube a cabecera o sube o realiza un círculo hacia un poquito dentro de la zona vale el jugador número uno estaría en de espaldas a balón en situación de espaldas a balón lo cual haría norma en los círculos y por último el 3 iría en la norma anti círculo que se irá a ocupar la esquina vale también la norma de los círculos no es siempre no se debe realizar siempre algunos algunas excepciones vale si os parece bueno la primera intención táctica que le hemos comentado antes el bote manda sobre los demás tenemos que ver como he dicho antes hacia dónde va el balón y por dónde viene vale generalmente son aclarados y el beneficio es para el compañero a continuación vale voy a compartir unas tareas bueno podrían son estas podrían haber sido otras vale muy sencillitas aquí lo que vais a ver en este caso bueno el entrenador diego blázquez de la federación madrileña propone un trabajo de dos por cero vale donde el jugador llega 45 en carrera y hay un jugador en posición interior esto se podría dar por ejemplo en una situación en benjamín es no jugar con balón va a meter canasta y un compañero está en espacio interior y en ese momento le está molestando pues bueno a ver qué opciones podemos hacer para no molestar o para ayudar al compañero vale inicialmente pues llegan en carrera realizan un dentro o fuera van hacia línea de fondo y el compañero sube a la cabecera bien como veis aquí los jugadores pues deciden si finalizar o doblar balón más situaciones que se podrían dar bueno pues si la esquina estuviera liberada podrían ir a esquina podrían jugar también la línea de fondo vale o incluso podrían sellar a su defensor y ayudar al compañero con balón algo más complejo vale para que pueda anotar canasta pues bueno es una tarea muy sencillita vale que para el ejemplo para seguir progresando se me ocurre para el vídeo no sé si lo veis parado se me ocurre por ejemplo para seguir progresando introducir defensa donde está el jugador sin balón vale entonces cuando venga el balón de cara y el compañero sin balón se mueva la defensa tendrá que tomar una decisión si para el balón o acompañar al compañero sin balón y a partir de ahí pues bueno el ataque decidirá si finaliza dobla balón y demás vale como podríamos seguir progresando pues bueno condicionar la defensa del jugador con balón ponerla detrás etcétera etcétera vale vale pues aquí como decíamos antes sin técnica este tipo de trabajo no se puede hacer con flexionado levantar la cabeza atacar el balón bien aquí una segunda tarea donde ahora vemos un 3 por 0 el balón empieza en 45 balón va a ir con bote a cabecera y el jugador de cabecera va a eliminarse de ese espacio decir podría ir a 45 al otro lado o tirar una puerta atrás y hay otro compañero en esquina pues bueno va con bote tira una puerta atrás y el jugador de balón decide o finalizar o dar pase a la puerta atrás desde el bote o dar un pase a 45 y aquí se me ocurre en que puede aparecer el extrafas por ejemplo vale pues bueno detalles de técnica como como paso el balón no coger el balón sin saber dónde voy a pasar pasar desde el bote la fuerza del pase el trabajar el hook pass que existe pase de gancho buena ocupación de esquinas como recibe los compañeros las paradas ya que si no para bien por ejemplo no voy a poder tirar manera de progresar en este ejercicio bien pues bueno podríamos introducir un defensor en uno de los dos jugadores sin balón vale y a continuación meter otro defensor en otro que tengan los dos jugadores sin balón defensor y a partir de ahí pues bueno ver qué hacen no cuando el balón vaya a canasta ver si deciden parar balón en este caso o defender al de la puerta atrás el otro jugador sin balón si decide para el de la puerta atrás o al de 45 bueno ya partir de ahí con el juego sin balón y castigando la toma de decisiones que tiene la defensa y por supuesto la toma de decisiones del ataque pues que pues con la experiencia y mejorándola y tratando de tener acierto fijaos que son tareas la verdad con poca carga cognitiva ahora veremos algunas más complejas vale otro tipo de tareas de llegar en carrera por ejemplo en cabecera hay un cambio en mano muy importante el jugador con balón se me acerca va a ocupar mi espacio y yo decido pues bueno ir al espacio de la esquina porque está libre podría ser una solución como veis aquí ellos están decidiendo pasar el balón al de esquina o seguir al aro bueno conforme van creciendo podríamos introducir fintas de pase e irnos al balón vale además otra posibilidad que le podemos dar a los jugadores pues bueno que hagan un intercambio por abajo poco común pero podría darse bueno pues van eligiendo si van a esquina o realmente tienen intercambio por abajo fijarse en detalles de técnica individual de cómo pasa paso desde el bote vale intentó no coger balón si no sé lo que voy a hacer vale las paradas de los jugadores sin balón etc 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 vale y una tercera posibilidad que le podemos dar a los jugadores que estén de la continuación que en lugar de intercambiar espacio por abajo intercambia espacio por arriba y entonces se produce el mano a mano vale en ambas situaciones vale este tipo de movimiento que es un poco extraño nos sirve a lo mejor con una buena verticalidad dentro de nuestro club para introducir más adelante en años posteriores el bloqueo directo vale porque no es ni más ni menos que dar el balón acercarme a balón y continuar vale tanto el intercambio por abajo como el mano a mano bueno pues si seguimos progresando hacemos una buena verticalidad conforme los niños o niñas estén preparados pues podemos ir introduciéndoles más cosas vale son tareas bastante sencillas donde corregiremos detalles de técnica individual porque como se ha dicho antes sin técnica individual no no podemos trabajarla o eficientemente en la táctica colectiva bien voy a abrir el segundo la segunda intención vale la segunda intención pues bueno os la recuerdo que era recibir balón para anotar vale se suelen dar cortes puertas atrás manos a mano y lo que hay es un beneficio propio es decir yo busco busco anotar aquí ya vamos a ver tareas con mayor carga cognitiva vais a ver algún entrenador que creo que está viendo la charla que trabaja bueno muy bien vale ahora como tenemos alguna de sus tareas y espero no no estropeársela mucho bien bueno seguimos progresando mismo entrenador un 2 por 0 jugador de balón en 45 jugador sin balón en el otro lado de 45 podemos penetrar hacia línea de fondo o hacia centro vale esta es la norma de si el balón se acerca yo me alejo si el balón se aleja yo me acerco vale entonces el balón juega hacia línea de fondo yo iré hacia la cabecera si el balón va hacia centro yo iré a esquina manera de seguir progresando en el ejercicio bien podemos introducir al juego sin balón en la esquina con eso que conseguimos bueno que aparezca la puerta atrás que aparezca la finalización de lo pasado finalizaciones protegiéndome de la defensa pies encarados sobre paralelos en línea de fondo vale podemos ir jugando con todo eso seguimos progresando metemos un defensor que está con el jugador sin balón y que decida si quiere parar valor o se va con el cual utiliza las pintas crea dudas vale pues todo esto seguimos creciendo seguimos progresando en el ejercicio bueno pues decimos que cuando el jugador de 45 rompa el defensor le metemos un defensor que tiene que tocar un cono incorporarse a la defensa bien vale a continuación vamos a ver una tarea de una mayor carga cognitiva vale para mí las tareas de mayor carga cognitiva producen un aprendizaje más significativo vale son más ricas pero también requieren mucho más tiempo de aprendizaje vale en este caso ferrán nos propone una tarea con dos balones vale dos jugadores ofensivos en este caso jugadoras votando dos balones una defensora dentro de la zona y divide la cancha en cinco cuadrantes vale los dos cuadrantes de arriba dos cuadrantes de abajo derecha e izquierda y el cuadrante de la zona bien les dice que para conseguir un punto extra deben de conquistar estas dos zonas de aquí vale de poste medio que están marcadas si lo hacen antes de que la defensa suman un punto además de los puntos que consigan y además les dice que sólo pueden atacar dos veces vale y se suma un condicionante más que es que para anotar canasta si no me equivoco los dos jugadores deben cambiar de cuadrante y una de ellas soltar el balón bueno pues vamos a ver qué pasa vale como veis tiene mucha carga cognitiva diferentes focos atencionales pero bueno con trabajo van apareciendo cositas vale si os fijáis podría ser la evolución del ejercicio anterior pero con defensa vale como podemos complicar el ejercicio a la defensa bueno pues metiendo lo que hemos dicho antes la jugadora de 45 una de ellas que juega en esquina y así las recuperaciones son más largas diferente de metodología diferente tipo de trabajo vale bien otra tarea otro entrenador que está actualmente en francia vale está trabajando en francia se llama david pascual vale y nos propone una tarea con niños pequeños en un saque de fondo podría ser podría ser un saque banda o en una salida para atacar a campo ofensivo y dice que el defensor está dentro de los conos y el atacante llega en carrera y debe desmarcarse vale diciéndole que cuando rodea un cono el defensor lo rodeará pues bueno los niños van jugando cambian de ritmo cambian de dirección aparecen detalles como el timing el tipo de pase pues conseguir esa ventaja medio segundo y aprovecharla tiene que estar muy atento a todos y desde bien pequeñito se puede trabajar sin valor en situaciones especiales como puede ser esta vale pues otra vez sin técnica pues todo esto no se podría trabajar vale pues el jugador fue flexionado que que haga un cambio de ritmo flexionado que muchas muchas cosas vale aquí a continuación otro tipo de tarea claudio trisolio nos propone aunque equipo en un 2x2 es un 1 contra 1 en el cual hay incertidumbre porque el entrenador que está aquí arriba va a dar pase a uno de los dos jugadores de 45 si lo da al lado derecho el jugador en poste bajo del lado derecho es el que va a atacar vale y el otro va a defender donde está aquí el trabajo sin balón pues bueno es un trabajo de ganar la posición lo primero que hacen es ocupar un espacio sellar una palabra muy importante sobre todo en posiciones interiores vale para ganar el espacio sacar la mano con la que quiero recibir y a partir de ahí jugar uno contra uno para que nos sirve este tipo de trabajo también pues bueno cuando sean más mayores se me ocurre la situación de high low que es poste alto poste bajo cuando se produce un mismatch que es cuando un jugador grande cambia con un pequeño en posición interior vale y quiero meterle el valor interi se me pone por delante pues bueno una subida poste alto si yo soy capaz de sellar a mi jugador sin balón previo a la recepción pues seguramente tenga más éxito en el uno contra uno que juega posterior vale pues mira ganarse la posición también es jugar sin balón al igual que ir a por el rebote también sería una de las maneras de jugar sin balón fijaos que cada vez recibe 1 de 45 los atacantes no saben quién va a recibir valor vale y a partir de ahí juegan uno contra uno de espaldas bien otra tarea en este caso otra vez diego blázquez de 2 por 0 vale situación que se da mucho en minibas que se puede dar si hay jugadores que ocupan posiciones interiores en infantiles también vale juego sin balón donde llega un compañero con valor en 45 y hay un otro compañero en el post debajo del lado débil no hace falta que sea un jugador simplemente yo he cortado me he quedado ahí pues tengo saber jugar sin balón vale los jugadores llegan en carrera pueden realizar un cambio dentro fuera si van hacia línea de fondo el compañero sube a cabecera podría no hacer falta subir tan arriba podría jugar sobre el semicírculo de carga y esta es una de las normas de los círculos si voy a centro juego la línea de fondo si voy a línea de fondo juego sobre línea de de semicírculo de carga vale esto es un 2% pero muy sencillito podemos corregir detalles técnicos que luego cuando introduzcamos la defensa vale me van a hacer falta bien a continuación os voy a poner una tarea vale en un calentamiento de uno de los equipos que yo llevo vale en este caso sería un ejercicio para seguir progresando en esta tarea vale un dos contra uno bueno yo utilizo también el calentamiento de los partidos para seguir trabajando cosas vale en este caso fijaos en la parte de arriba yo realmente no buscaba trabajar algo táctico buscaba trabajar la recepción en carrera bueno para que aparezca el paso cero que parezcan llave step y bueno utilizó elementos tácticos vale que me van de situaciones reales que van a aparecer en el juego vale un pase desde el bote desde 45 otro compañero que recibe en carrera vale el defensor del interior del jugador que está en posición interior que debe decir si sale a balón o no y empiezan a aparecer cosas cintas de pase paradas colocación de los pies del jugador que recibe el balón finalizaciones con mano más alejada de la defensa pues bueno en detalles muy interesantes que bueno que luego en el partido se los van a encontrar podríamos corregir infinidad de cosas vale pero bueno se está consiguiendo eso que buscábamos bien una cinta de pase que hace que el defensor se vaya con el ataque bien a continuación vamos a ver otro otra tarea en este mismo calentamiento vale es un 3x3 en el que yo buscaba en trabajar la recuperación al jugador exterior el trabajo de close out vale pero le añade el componente táctico que luego mi equipo utiliza según los espacios que ocupo y va a aparecer en partido vale el jugador de 45 de cabecera va a caer a 45 se va a producir un extra paso al jugador de esquina que va a penetrar y a continuación el defensor va a defender al jugador de esquina igual de 45 dependiendo de quien defienda pues pasar el jugador que está liberado y a partir de ahí se producirá una recuperación y una estrapa si hace falta y a partir de ahí jugamos un 3 contra 3 vale con la norma de antes si el balón se acerca a mí yo me alejo si el balón se aleja de mí yo me acerco parecen puertas atrás y aparece continuamente uno contra uno para fijar defensores vale y juego sin balón fijaos como bueno cada vez que penetran encuentran al compañero que está liberado si no encuentro nada ganó espacio para juego uno contra uno jugó sin balón si la ayuda es muy larga castigo con un tiro vale si si el defensor mío está pendiente de ayudar cómo va a pasar enseguida pues juego la espalda juego una puerta atrás por línea de fondo vale en este caso un compañero lo que hablábamos antes anticipa el extra paz porque se conocen y al anticipar las trapas él decide no dar un pase más y jugar la línea de fondo bueno pues final toman decisiones y tratan de tener más o menos acierto vale aquí aparece una puerta atrás me libera un espacio y voy a jugar ese espacio bueno estos son ejemplos de tareas como os he dicho al principio como tareas podemos proponer las que queráis pero bueno para que veáis un poquito y cojáis ideas y os sirva para que cuando trabajéis con vuestros equipos pues bueno las adecuéis al nivel técnico táctico de vuestros equipos vale una última situación otra vez vuelvo a fijar defensores la ayuda demasiado larga castigo bien aquí volvemos a ver otra tarea de ferrán con mayor carga cognitiva voy a explicar antes de que empecemos a ver vale bien aquí primero ferrán les dice vamos a jugar un 3 contra 3 vale coloca inicialmente al defensor de balón de espaldas vale y les dice que además de poder puntuar anotando si la jugadora de balón conquista esta zona de aquí de los codos de la zona pues bueno suma un punto extra nos puede interesar conquistar esta zona se lo propongo bien que conseguimos con esto pues que la defensa como veis se coloque robando espacios vale situación de ayuda y trate de que este que la jugadora no sume si los compañeros se mueven sin balón es decir esto es una penetración de cara a balón lo normal es que me vaya a esquina con lo cual cree incertidumbre en esta jugadora si la jugadora decide ir a que no sume ese punto pues yo puedo castigar con una puerta atrás en este caso el jugador que está al lado contrario es una presentación a la espalda lo normal es que subiera a cabecera para facilitar líneas de pase además de esto le añade un componente y es que tienen conos fuera de la pista vale entonces uno de los atacantes sin balón puede coger uno de esos conos colocarlo fuera de la pista vale el defensor suyo debería cogerlo antes de sumarse a la defensa con eso puedo conseguir dos cosas puedo generar un aclarado o puedo jugar para mí es decir mientras mi descensora coge el cono yo puedo tirar un corte al aro y meter canasta pues bueno con todo esto nos pone a jugar y se van dando cosas que nos interesan contentos que queríamos trabajar vale y la jugadora se va por el cono lo coloca fuera de la pista y tiene un corte la jugadora con balón lo ve enseguida pues bueno coge el balón para pasar podría haber deslado desde el bote pero ya aparece el concepto de corte o puerta atrás otra puerta atrás que sea en el juego jugadora que deja cono vale fijaos aquí los focos atencionales que hay aquí ha habido un detalle defensivo muy interesante vale que ha hecho este jugador de aquí arriba fran vale que como se ha dado cuenta que la jugadora con balón va a tener ventaja lo que ha hecho es ir a ocupar un espacio defensivamente que iba a ocupar luego el ataque vale esto se conoce como stun en el baloncesto profesional vale que conseguimos con eso pues bueno que la jugadora con balón pueda tirar si mi defensor se va a tapar ese espacio preveyendo que va a ir ahí el pase pues yo puedo tirar vale como veis en una toma de decisiones y con más o menos acierto vale fernan sigue avanzando en la tarea y les dice bueno pues ahora quiero trabajar que reciba es en espacios interiores y les dice ahora vais a poder coger un cono de fuera y lo vais a tirar por la zona vale lo vais a dejar por la zona y el defensor o defensora va a recogerlo antes de sumarse a la defensa pero sólo podéis recibir el balón en estas cuatro zonas porque porque me puede interesar recibir en el codo de la zona o en poste abajo vale por lo que sea me interesa recibir ahí puede ser por ejemplo para atacar una zona inicialmente y quieres que tus jugadores aprendan o jugadoras aprendan a ocupar estos espacios pues bueno vamos a ver qué pasa fijaos también el componente los focos adicionales que hay jugadores de balón los dos jugadores sin balón los defensores tienen que estar pendiente del balón de la suya de la otra jugadora sin balón como ahora hacen muy bien fijaos hay una ventaja y la defensora de la otra jugadora sin balón ha cambiado bueno pues empezamos a crear jugadores y jugadores inteligentes y que cada vez leen mejor el juego pero como muy bien comenta ferrán en este tipo de tareas pues bueno hay que tener paciencia no hay que tener prisa vale y una tercera tarea de ferrán también donde en este caso introduce dos balones dos focos adicionales diferentes más el jugador sin balón bien normas a este jugador sin balón de aquí le dice que no puede votar y a este jugador del balón de aquí le dice que bueno puede ir a meter canasta pero en el momento pisa la zona la jugadora o jugador sin balón debe soltar ese balón y no quedarse quieta obviamente sino ir a facilitar una línea de pase vale pues bueno empezamos a conseguir lo que queremos fijar defensores vale y a partir de ahí que los jugadores sin balón se muevan para para facilitar vale pues poder meter canasta jugar para ellos mismos o jugar para otro compañero que no tiene la pelota vale obviamente se van a cometer errores pero bueno si tenemos paciencia pues cada vez crearemos jugadores más inteligentes y con mejor toma de decisiones para el tiempo de un mano a mano además como variante bueno que veremos a continuación vale cerrar les dice vale a partir de ahora pues el jugador jugará con balón que va agotando lo podéis plantar lo podéis dejar y antes de sumarnos a la defensa tenéis que recogerlo vale pues bueno esto nos puede servir para crear por ejemplo se me ocurre un aclarado yo con el balón de bote me alejo de la zona donde quiero meter canasta mi compañero y hago que me llevarme a la defensa o por el contrario como antes con los conos voy con el balón lo dejo lejos de la zona y luego realizo un corte raro pues bueno partir de ahí vale pues empieza a haber conexión tanto en defensa como en ataque en defensa nos podemos comunicar hablando en ataque pues mejor si no lo hablamos porque entonces la defensa también se enterará vale pues mediante la vista y gestos cintas pues bueno podemos saber la intención táctica que va a tener mi compañero vale por último os pongo una tarea de ángel cepeda vale lo mismo que he comentado yo antes en mis tareas aquí buscaban el trabajar tipo de finalizaciones vale si no me equivoco buscarla ricky ley que es una pérdida de paso pero además me aparece el componente táctico porque no se trabaja de manera aislada pues bueno si vamos a acercar yo me alejo si el balón se aleja yo me acerco parece una puerta atrás además les introduce la norma como vais a ver ahora que el jugador de balón si rodea al entrenador el defensor también tiene que rodear con ello consigue fijar defensores y conseguir tiros liberados os refresco un poco que que buscamos con la intención 3 vale pues con la intención 3 no buscamos ni más ni menos que bueno ya sabemos que como mínimo tenemos que involucrar a dos jugadores sin balón vale que que así como juego involucrado jugar sin balón se me ocurre el intercambio de posiciones o por ejemplo un indirecto vale y pues bueno aquí buscamos el beneficio para el compañero no para el otro compañero sin balón bien digo blázquez de nuevo empieza con un 3 por 0 busca un intercambio de posiciones o un indirecto vale en el cual el jugador es más sin balón y a partir de ese indirecto pues el jugador que recibe echa balón al suelo y el resto de compañeros se mueven sin balón con qué normas con las normas que hemos trabajado antes si el balón se acerca yo me alejo si el balón se aleja yo me acerco vale y poco a poco va ganando complejidad la tarea vale generalmente él trabaja mucho sin defensa pues poco a poco podemos introducir el la defensa condicionada el número de defensores variar su posición en el tc vale bien aquí si vemos que siempre hacen lo mismo pues podemos introducir ya defensores y que aparezca el concepto de la puerta atrás vale seguramente si metemos un defensor aquí cuando haya intercambio pues ese jugador si le anticipa la línea de paseo cambia la defensa va a tener que jugar una puerta atrás vale el ejercicio avanza y ya tenemos 44 atacantes no pues bueno ya hay más espacios que ocupar y además juego sin balón intercambios ocupación de esquinas se sigue dando el indirecto inicial a partir de ahí a partir de que el jugador de balón eche balón al suelo el resto de jugadores se mueven con las normas de los círculos y el anticírculo vale y bueno cometerán errores pero poco a poco intentamos de que ellos vayan leyendo el juego y la toma de decisiones cada vez sea mejor vale además de esto pues mira va a aparecer un detalle muy interesante como bueno aquí aparece un indirecto que es una caída del jugador de balón si nos interesa que un jugador caiga cerca de balón vale una especie de shuffle vale pues podemos jugar esta situación de indirecto o esta situación diferente para que sea un compañero a tirar o que le llegue el balón al jugador que ha bloqueado vale pues bueno que vayan leyendo vale vayan tomando decisiones y vayan acertando equivocándose y les vamos ayudando vale diferentes situaciones aquí vais a volver a ver la situación de bloqueo indirecto para la caída vale ahora se va a ver una situación de pase al descuelgue vale para que el jugador con balón pues lea que hay dos posibilidades cuando se juega sin balón vale el jugador que sale del indirecto y el jugador que ha hecho el indirecto vale bien fijaos que están pasando con el balón cogido cosa que normalmente en un partido no es una situación muy real vale pero bueno empiezan con el balón cogido seguramente luego le echan al suelo introduzcan defensores bien aquí va 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 a aparecer la situación de doble corte vale muy interesante sobre todo el mini básquet donde se consigue bastante ventaja vale un primer corte y un segundo corte en ese aclarado que genera el jugador sin balón vale y normalmente con mucho acierto pues bueno es otra idea el doble corte sobre el balón vale una tarea diferente que nos propone la federación catalana vale en este caso es una una tarea donde se les pide que encuentre al jugador mejor posicionado para tirar vale es un ejercicio de tiro y ahí les dice que no puede estar parado vale tienen que intercambiar posiciones vale pues bueno este intercambio de posiciones permite pues encontrar una mejor posición además aparece el concepto de estrapas que buscar a un compañero que está mejor situado que yo y como veis tiene mucho dinamismo porque enseguida el valor nos separa si mete en canasta sigue defendiendo el mismo si falla en seguida el que ha fallado se mete dentro y empieza a defender vale podríamos progresar metiendo un segundo defensor el jugador de balón se defiende y otro compañero está en tándem no el primer pase sale el de detrás y a partir de ahí que la defensa empieza a comunicarse a empezar las algo yo sales tú recuperas diferentes trabajos como recupero la posición de la mano vale el punto de dar los tiros etc etc el dinamismo que tienen que el valor nos separa se equivoca muy poquito casi siempre consigue en tiros liberados vale muy importante en mí ni que además el tiro por la zona vale tres puntos obviamente ese ejercicio se complicaría si echará el valor al suelo y pudieran votar bien ahora vamos a ver otro tipo de tarea vale este entrenador guillermo frutos de trabajar con la federación madrileña vale y él propone pues bueno un juego a partir de indirectos diferentes situaciones de indirectos que se pueden dar en el juego colectivo vale pues estructuras complejas podemos hablar pues desde desde un shuffle hasta un zipper hasta el corte hay versión que ahora está muy de moda con dos bloqueos en cabecera consecutivos bueno infinidad de situaciones diferentes para en este caso perdón se produce un bloqueo del jugador de parte de arriba del de abajo vale para que el compañero salga tirar podría ser una situación parecida ping down y además le da continuidad diciendo que el compañero que ha pasado continúa al otro lado vale y sigue jugando lo mismo con un intercambio de posiciones bien se me ocurre esta tarea cómo mejorarla por ejemplo pues bueno podemos poner el poste de repetidores a ambos lados y que jueguen un dos contra dos donde puedan elegir si utilizar el poste repetidor o jueguen a partir del uno contra uno normas anteriores si penetra centro voy a línea de fondo o si penetra línea de fondo subo a cabecera y que los jugadores elijan si van a pasar a utilizar los postes repetidores o van a jugar a partir del uno por uno pues bueno una manera de seguir progresando en la tarea misma situación que antes sólo que ahora bloqueo vertical desde el de abajo arriba una especie de ucla vale ya a partir de cómo defiende la defensa pues bueno todo el paso a un lado al otro vale y podemos pasar al jugador que recibe el bloqueo podemos pasar al jugador que ha hecho el bloqueo pues bueno ir leyendo otra situación diferente de bloqueos indirectos vale donde el ataque debe leer que se equivoca la defensa si han cambiado si tienen ventajas si no tienen ventaja muy importante el pasador vale en este caso vuelven a pasar con el balón cogido lo cual es mucho más fácil el pasador no tiene defensa pues bueno son condicionantes importantes para tener éxito en la tarea y poco a poco debemos complicarlos bien y por último dejar de compartir voy a poner un cuarto vídeo en este caso no son tareas vale es bueno es el juego sin balón un segundo que dice compartir os voy a poner bueno como ha dicho adri yo estoy actualmente llevando la selección infantil vale voy a poner un vídeo de el último campeonato de españa bueno de situaciones de juego sin balón o juego libre que teníamos nosotros y donde todo lo anterior que habéis estado viendo mediante tarea mediante teoría ver cómo aparece en categoría infantil vale pues bueno está bastante detallado y yo os iré acompañando con la voz vamos adelante vale una ocupación espacial de cuatro abiertos uno interior vale buen espacio sin intercambio de posición en los jugadores sin valor en el lado débil se producen uno contra uno fijo defensores esquinas ocupadas pues bueno conseguimos un tiro librado y en este caso con acierto vale otra situación a campo abierto que de las cuales no he puesto ejemplos vale pues es muy importante correr y ocupar las esquinas en este caso por ocupar esquinas y correr abiertos conseguimos un tiro liberado vale otra situación donde buscamos lo mismo no lo conseguimos pero no paramos el balón rápidamente ocupamos las cuatro posiciones exteriores y empezamos a jugar uno contra uno fijamos defensores hasta tres defensores esquina ocupada tiro totalmente liberado y normalmente cuando hay un tiro liberada pues hay acierto vale aquí se produce la intención 3 que es un bloqueo indirecto seguramente eso sería un saque después de un saque de banda vale bueno recolocamos el equipo uno contra uno hacia el centro el interior juega la línea de fondo pero bueno para que veáis que tiene éxito otra situación de llegar en carrera fijo defensores buena ocupación de esquinas vale buen spacing pase estrapas un nuevo estrapas pareja la compañía más liberado tenía tiro deciden no usarlo y bueno una canasta más por talento que por buena toma de decisión otra vez fijo defensores esquina ocupada el de la esquina vea compañía de 45 mejor desmarcado concepto de estrapas tiro tiro liberado bueno aquí como decía no me gusta pasar y cortar pasar ya claro dejo la posición central libre reemplaza un compañero juego otro uno contra uno norma de atacante sin balón de cara me voy a esquina para que la ayuda sea más larga y castigo otra vez intercambio de posiciones en lado débil uno contra uno desde cabecera no encuentro nada recolocamos de nuevo otro uno contra uno para fijar defensores pero no encuentro nada vale hasta que al final pues aparece en la ayuda y al interior oa línea de fondo para castigar otro partido diferente bueno ahora no se para el jugador ha pasado el balón aclara de nuevo hay un reemplazo hay un estrapas hay una puerta atrás porque sobremarca línea de pase pues bueno en continuo movimiento para dificultar las ayudas y crear incertidumbre en la defensa al final ahora va a ser una canasta por talento un step back de nuestro jugador bien otra vez vuelvo a fijar defensores el equipo de un buen spacing vuelvo a liberar se produce un intercambio de posiciones del lado contrario y un balón interior y un corte sobre la ayuda del que el lado fuerte se ayuda al jugador del lado fuerte pues bueno le corto de castigo otra vez situación de llegando en carrera vale no encuentro nada vuelvo a aclarar ese espacio hay un reemplazo hay un extra pas se equivoca la defensa ataco aro fijo defensor tiro liberado un hook pass para tiro liberado en esquina otra vez vuelvo a fijar defensores no encuentro nada y aquí hay una situación donde incluye tres jugadores vale hay un indirecto más mano a mano buscado por ellos vale no está marcado vale un buen spacing del jugador de 45 para poder tirar totalmente liberado después de fijar defensores a la otra vez uno contra uno mantengo distancias vuelvo a penetrar detalle técnico para finalizar otra vez misma idea ocupación de esquinas y 45 buenísima todos los jugadores se tienen sobre la un fijo defensores pasa esquina vuelvo a pintar atraigo defensores de 45 mi compañero todavía más desmarcado que yo tiro totalmente liberado otra vez intento llegar en carrera no encuentro nada no para el balón intercambio de presiones del lado contrario vuelvo a intercambiar el lado contrario balón interior y ahora los cuatro jugadores exteriores vale pues bueno van a jugar sin balón para que la defensa no ataque si atacan al jugador de balón pues se encuentra un espacio y castigos de recuperación con un uno contra uno agresivo este partido sea un poquito peor vale en campo abierto vuelvo a fijar defensores mi compañero ha corrido hasta la esquina pues bueno abre una buena línea de pase tiro liberado y canasta otra vez buena ocupación de espacios esquina 45 esquina de lado contrario fijaos que ahora nuestro grande está abierto esa posición interior está ocupando un exterior vale y no pasa nada esos espacios se pueden ocupar por todos los jugadores otra vez intentamos correr no podemos y el balón nos separa empezamos a circular a ocupar espacios a utilizar la finta para atraer defensores vale juntamos a los cinco defensores la zona pase 45 extra parts y fijaos la de segundos que tiene para tirar el triple otra vez situación que no hemos visto en tareas pero que sí que se da pues jugar sin balón a campo abierto vale después de pasar sigo jugando sigo corriendo sigo siendo vertical al aro vuelvo a fijar defensores buen spacing del equipo 45 vuelvo a fijar defensores vuelvo a atacar con un jab step atraigo al defensor del interior y juego línea de fondo otra vez utilizo la finta para traer defensores otra pinta para castigar bueno y con el bote para el tiro muy importante en esta categoría pues me tocarás sigo jugando sin valor a campo abierto vale tengo dos defensores conmigo suelto balón y cuando suelto balón sigo jugando vale sigo castigando a la defensa intentando no para el balón que el balón vaya por el aire fijaos que la mayoría de acciones hay muy poco bote mucho juego por el aire vale aquí se va a dar en una situación de fondo la intención 3 vale un jugar para otro compañero sin balón creo que tiene un tiro liberado deciden no hacerlo no pasa nada pueden a lo mejor su parada no ha sido buena no tiene confianza en deciden no hacerlo no pasa nada otra vez ocupamos la posición de interior y aquí van a jugar un mano a mano los dos compañeros exteriores el lado contrario intercambio y jugar línea de fondo por parte del jugador en posición interior vuelvo a liberar espacio interior aparece el lado fuerte meto balón lado contrario intercambio posiciones se despista el jugador de 45 le castigo vale todo con la misma idea vale ha intentado recibir no hay nada porta atrás el defensor de 45 va a balón vale pues bueno un pase un extrapaz consigo un tiro liberado que siempre sean las mismas ideas de juego otra vez sin parar el balón los jugadores no están parados con un sentido ocupando esquinas en este caso utilizamos la finta para atraer al defensor y que caiga en la finta el jugador interior juega a la espalda casi siempre este campeonato jugamos con el jugador interior escondido alguna situación con valor para el lado fuerte bueno pues poco conociendo nuestros jugadores viendo dónde podemos hacer daño bien ya por último un par de acciones en este último partido aquí por ejemplo es una acción de donde se abusa el bote pero al final conseguimos juntar al defensor del lado fuerte a que haga una ayuda y pues bueno ocupando la esquina conseguimos detalle el jab este para conseguir que el defensor se aleje un poquito un tiro liberado más o menos situación de fondo vale donde hay una inversión de balón un indirecto y hará muy hábil el defensor que ha salido en principio a tirar lee que se van los dos defensores con él vale mete balón interior y bueno podemos meter canasta por mi parte dejaros una serie de conclusiones pero bueno que tengáis claro que a la hora de trabajar con sin valor hay que tener mucha paciencia que para mí es muy importante los espacios a ocupar vale eso que los jugadores tomen decisiones que se equivoquen que los compañeros sin balón también sepan dónde dónde pueden qué espacios pueden ocupar vale porque si les decimos que se muevan no saben dónde ir les va a costar mucho más que creemos tareas adaptadas al nivel de nuestros jugadores vale que no intentemos copiar tareas y las intentamos introducir nuestro equipo porque así no no nos va a funcionar y por mi parte poco más si os parece bueno si adri quiere abrimos turno de preguntas y si os puedo seguir ayudando por los contexto espero que os haya gustado que no haya sido muy pesado e intentado que mediante el vídeo pues bueno hubierais diferentes tipos de tareas que no tienen por qué ser las mejores pero bueno para que veáis diferentes metodologías también muchísimas gracias la idea ahora es que si existe algún tipo de pregunta por favor la podéis escribir en el chat si alguno quisiera participar directamente hacer la pregunta a iván de forma oral y en el momento en el que os demos paso pues podéis lanzar la pregunta abierto vamos a ver de momento mira tenemos una pregunta iván de cristina cruz marchante entonces cristina cuando quieras por favor bueno mi nombre es cristina primero agradecerte el clínico que has dado que me ha parecido muy interesante tanto las ideas como como las tareas y mi pregunta es cuáles son las mayores dificultades que te encuentras cuando realizas estas tareas como jugadores en formación bueno muchas gracias cristina por tu pregunta bueno yo te voy a hablar de dos casos diferentes vale por ejemplo el vídeo que habéis visto de acciones de partido pues son jugadores que llegan de diferentes clubes por suerte se trabaja bien en la comunidad valenciana y eso te ayuda mucho a la hora de hacer trabajo sin valor valentos normalmente esa serie de normas ya las conocen sabemos sin balón que es que al despacio se ocupar posiblemente el entrenador le da su toque dependiendo del tipo de jugadores que tenemos pues nosotros vamos a competir directamente en un campeonato pues intentamos sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos vale en cuanto a lo que me he ido encontrado pues bueno muchas veces dependiendo de equipos que cojas pues te pueden venir niños nuevos o niños que acaban de empezar a jugar que no pues que tienen sobre todo la mayor dificultad se da en el dominio técnico de los conceptos vale pues un niño que le cuesta votar que le cuesta avanzar con la pelota que le cuesta jugar con un defensor y fijarse los compañeros normalmente las mayores dificultades en el juego sin balón aparecen en detalles técnicos perfecto tenemos una otra más en el chat cuáles serían las reglas para hacer cortes del lado débil bueno pues aquí podemos diferenciar lo primero bueno primero darle las gracias a javier vale primero en dado débil pues el balón puede estar en situación interior vale con lo cual cambia mucho la película o en situación exterior vale pues bueno si por ejemplo está en situación interior pues más que nada nosotros establecer con nuestro equipo nuestras normas vale pues imaginar que tenemos una serie de jugadores que nos interesa que caigan al aro pues bueno realizaremos una situación de juego sin balón para que ese tipo de jugadores que hagan cerca del jugador de balón o nos interesa jugar con dos postes o nos interesa bueno tenemos un equipo con jugadores tiradores o simplemente tenemos un equipo que queremos que conozcan todas estas posibilidades pues bueno al final las reglas cada uno las marca las marca dentro de su equipo según lo que le interesa lo que está claro y es muy importante es que dentro de este juego libre vale no sea un juego libre como tal sino que existan ciertas normas que quiere decir con esto no es aprendes una coreografía vale pero sí que debe haber una serie de normas que comparte todo el equipo porque si no cada jugador va a tener su jugada en la cabeza entonces esto normalmente va a producir que se produzcan choques que no se encuentren las ventajas vale pues bueno con balón en lado débil intentar sobre todo castigar a la defensa vale meter normas fijándonos dónde está el jugador de cabecera dónde está el jugador último vale que es el que suele realizar las ayudas vale y a partir de ahí pues aparecer bueno se me ocurren situaciones jugando en el lado débil vale y queremos meter balón interior y resulta que el defensor está por delante del jugador de poste bajo pues bueno subir a cabecera vale para poder recibir ahí y luego jugar una triangulación al final es ir viendo qué equipo tenemos qué situaciones se suelen dar con nuestros equipos y a partir de ahí marcar nosotros las normas que las conozca todo el equipo que sepan qué espacios ocupamos y a partir de ahí que los niños tomen decisiones que jueguen que se equivoquen que valoremos los aciertos y cada vez pues que sean más inteligentes jugando gracias adolfo martínez tiene una pregunta la hora de forma oral adolfo cuando quieras hola iván muchas gracias por la muchas gracias por la charla me ha parecido muy muy interesante yo lo que te quería preguntar es por el tema del cansancio más que físico por el tema del cansancio mental los ejercicios con mucha carga cognitiva que respondrías más al principio de las sesiones o al final de las sesiones no hay muchas gracias adolfo y muy buena pregunta vale pues cuando trabajamos con con tareas de alta carga cognitiva como sabéis los niños aparte de venir a nuestro entrenamiento pues primeramente van a clase vale van a llegar ya con un cansancio y bueno pues este tipo de tareas es interesante yo normalmente lo que trato de introducir es como no sé si sabéis que los niños vale tienen un límite a la hora de bueno pues de recibir nueva información vale pero no tienen un límite en cuanto a procesar una información que ya conocen vale entonces trato de ligar estas dos cosas no trato de trabajar algo que ya conocen darles una información que ellos ya ya conocen y pueden procesar rápidamente e ir introduciendo pues estas nueva información para que bueno para que tengamos éxito a la hora de realizar las tareas también es pues bueno nosotros vamos viendo yo voy entrenando voy viendo ostras se están atascando ya llevamos un rato trabajando y no avanzamos pues ahí es muy interesante pues a lo mejor cortar esas tareas y empezar a trabajar otro tipo de cosas vale y otro día más cuando trabajarla pues hombre al principio del entrenamiento van a estar mucho más frescos conforme vaya avanzando el cansancio físico y mental pues bueno les va a costar un poquito más podemos utilizarlo por ejemplo en calentamientos se me ocurre diferentes a lo mejor trabajando la técnica individual utilizar y ligarlo a la táctica colectiva no creo que lo comentaba antes a mí me gustan los entrenes pues no poner demasiados objetivos vale pues a lo mejor me trabajo sobre tres contenidos un contenido técnico uno táctico y un contenido defensivo entonces pues bueno siguiendo una línea a lo largo del entrenamiento pues si quiero trabajar un elemento técnico para calentar puedes ligarlo a un trabajo de táctica que quiero trabajar en el entrené pues bueno puede ser un buen momento al principio del entrené espero haberte contestado algo bueno tenemos otra más de ignacio garrido que también será de forma online adolfo comenta que excelente así que entiendo que sí que lo ha entendido esas preguntas las que más me gustan las excelente bueno pues ignacio garrido si arte haga por favor si si quieres relanzar tu pregunta muy buenas tardes a todos iván felicidades por la por la ponencia incluso la pregunta viene dirigida a a qué grado de importancia le daría desde categorías de formación al juego de de spacing e incluso sería lo entrenar se tendría que entrenar antes mucho antes que bloqueos directos bloqueos indirechos en categorías ya te hablo ya de mini o benjamines o pre benjamines bien bueno te he perdido muchas gracias por la pregunta vale bueno a ver importancia al juego sin balón les tienen mucha vale como habéis visto desde benjamines podemos trabajar el simplemente que el compañero no moleste al jugador de balón que son vamos el 90% de las acciones que se dan en minibasket no el jugador va con balón intenta meter canasta vamos a intentar no molestarle y qué espacios puede ocupar ese jugador que sale de esa posición que en donde va a venir el jugador con balón vale en cuanto a lo segundo que has dicho pues bueno primero yo creo en trabajar la técnica ligada a la táctica como he dicho antes vale no trabajarlas por separado y segundo pues bueno creo que el juego sin balón una de las cosas muy importantes y que no he dicho en la charla vale es que no tiene scouting es decir si creamos jugadores inteligentes desde bien pequeñitos que saben jugar sin balón pues bueno no es indefendible pero vamos a crear muchas dificultades a la defensa vale en cuanto a conceptos de juego de bloqueos indirectos y directos bueno más que por categorías que se podrían clasificar por clasificar al final es cuando los jugadores están preparados yo no lo utilizaría en minibasket por ejemplo incluso en infantiles por eso os he comentado en la profesión que os he ido diciendo que puede haber conceptos como hermano el intercambio a mano el intercambio de posiciones antes de trabajar un bloqueo indirecto un bloqueo directo vale porque por las continuaciones que se dan por los espacios donde se dan por los espacios que se ocupan vale espero haberte contestado bien bueno en primer lugar gracias por la charla ha sido muy amena y te quería hacer una pregunta aunque ha estado creo que está medio respondida con lo que le has dicho a Jaime pero en algún momento de la charla ya has comentado de que en las categorías de niños más jóvenes entre mini y mini pues bueno tenemos que ir al balón y entre ellos se estorban por otro lado también has comentado de que de que tienen que moverse tienen que conocer las normas de spacing pero sin que sea un baile entonces mi pregunta es que llega el momento de empezar a enseñar a esos niños las normas de spacing le decimos si muchas gracias joaquín bien lo primero como os he dicho creo que varias veces durante la charla lo primero que hay que hacer no tener prisa vale lo ideal es que mediante las tareas que propongamos si son en categorías más pequeñas mediante juegos los jugadores o jugadoras vale los niños y niñas vayan aprendiendo bueno y descubriendo aquello que queremos mostrarle vale eso significa que nuestra tarea tiene que ser buena nuestro juego tiene que ser bueno para conseguir el objetivo podemos modificar ver cómo les funciona vale y a partir de ahí sin ellos darse cuenta vale van a ir descubriendo o van a ir consiguiendo ese aprendizaje de algo que nosotros buscamos vale pero siempre mediante un juego que ellos no sepan realmente que están ocupando un espacio sino que estos son los espacios y demás más adelante sí que podemos empezar a jugar por ejemplo ahora están las alfombras estas que no resbalan que se pueden colocar por la pista o lo que comentaba antes pintar cuadrantes yo sin tenerla siempre la misma pista de minibasket intentaría pintar cuadrantes para toda la temporada y utilizarlos y en cada tarea pues intentar que no haya dos jugadores en el mismo cuadrante vale pues ir jugando con todo con todo eso para que para que bueno ellos vayan sabiendo que hay que intentar no estar no estar pegado uno a otro por ejemplo a mí me gusta mucho la norma de los jugadores de futbolismo siempre están a la misma separación pues que imaginen que van unidos por una cuerda y si mi compañero se va hacia abajo yo me tengo que ir hacia abajo si mi compañero se acerca a mí yo me alejo vale pues bueno crear una serie de juegos vale que ellos enseguida lo asocien y enseguida detecten que a lo que están jugando y sin querer están aprendiendo se produce un aprendizaje más significativo vale estar aprendiendo ese spacing que posteriormente pues bueno ya va a ser una serie de normas bueno pues vamos a dejar un poco de lado los juegos poquito a poco para convertirse más en tareas y en ejercicios vale y bueno pues poco a poco sigan una verticalidad y vayan encontrando un sentido aquello que aprendieron de pequeñitos y que bueno que aquello que hacían tenía un sentido y sobre todo que suele pasar mucho cuando cogemos jugadores de otro entrenador es que nos han desentrenado es que no saben jugar no saben colocarse pues bueno para que cada vez se den menos estas situaciones pues pues si trabajamos este tipo de juegos seguramente el compañero o compañera que los coge después no nos digan estas cosas y y y